Noticiario, salvadoreños aquí y en el exterior, noticias del acontecer nacional e internacional, un periodismo pluralista con Rodolfo Aguirre. Qué bueno que se informe a través de vivencias musicales en esta alianza informativa con Ed News 24 7. Gracias, muchas gracias a los que nos escuchan en los Estados Unidos y Canadá de forma especial como en nuestro país El Salvador. Rodolfo Aguirre presenta titulares. Lluvias causan inundaciones en diferentes puntos del país. Gabinete de Seguridad presenta solicitud de prórroga de régimen de excepción por 30 días más. Partido Gana le apuesta a que fondos de pensiones sean administrados por el Estado. En información fuera de nuestras fronteras, la UE acuerda otros 500 millones de euros en ayuda militar para Ucrania. Gabinete de Seguridad presenta solicitud de prórroga de régimen de excepción por 30 días más. Al respecto, decenas de familiares de personas detenidas durante el régimen de excepción marchan a casa presidencial para entregar una carta con la petición de libertad para los que según ellos fueron detenidos injustificadamente. Mientras tanto, diputado Romeo Auerbach de Gana apoya que los fondos de pensiones los administre el Estado. En el grupo parlamentario de Gana, en este nuevo proyecto que estamos esperando, que lo está trabajando el Ejecutivo y que se supone que está casi terminado, nosotros esperaríamos que ya no esté contemplado que empresas privadas manejen nuestros fondos de pensiones. Creo yo que no es lo correcto ni lo justo de que existan dos empresas, hoy por hoy, vea, existen dos empresas privadas que manejan nuestros fondos de pensiones. Al menos cuatro vehículos afectados por inundaciones en la Diagonal Arturo Romero en Colonia Médica. Información internacional. Los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados, miembros de la Unión Europea, UE, acordaron otorgar a Ucrania otros 500 millones de euros. En ayuda militar, Joseph Borrell, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Políticos de Seguridad, dijo en una conferencia de prensa en Bruselas, después de la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de los ministros, acordaron endurecer las sanciones contra Rusia y cerrar los resquicios de las medidas actuales. Les invitamos como siempre a que estén pendientes de las informaciones en esta alianza informativa. Vivencia Musical y somos la radio de los salvadoreños en el exterior. Con Ed News 24 7. Gracias, muchas gracias. Salvadoreños aquí y en el exterior. Noticias del acontecer nacional e internacional. Un periodismo pluralista con Rodolfo Aguirre. ¡Gracias!